Bueno, mis amigas y mis amigos, otro día más de la vida del viejito Andariego, aquí te ven. Uy, ya me recibieron con toque de campanas ahí, hasta está mucho lo bueno. Uy, sí, porque estamos por acá. Amigos Jamesenses, esta es su tierra. Hola, los que no pudieron venir a fiestas en este año 2024, ah bueno, pues el Andariego sí está por acá. Eso no puede fallar, no puede quedarse sin las fiestas. De mi lindo, bello y hermoso voy acá, por donde vaya, por donde esté, por donde Dios me dé la vida. Ahora, estaré reportándome en la medida en que nos lo permitan las autoridades, claro. Por allá escuchamos algo, hoy no, una cosa curiosa, ¿no? No hay tarima. Como ustedes pueden apreciar este parque, está sin tarima. En otros años, por aquí, por aquí armaban la tarima, y nos presentaban los espectáculos, las danzas, las músicas, la alegría, la felicidad. Quedan unas fiestas patronales, ¿no? Claro, en Burbanzá mucho lo bueno, oiga, pero ¿cómo así? El miércoles en Burbanzá y hoy, aquí, y eso que las fiestas arrancaron ayer, ¿no? Pues ahí les cuento, amigas y amigos. Yo me he venido, hoy viernes, ayer lo tomé de descanso, no hice nada, pero nada es nada. Bueno, vamos a ver qué encontramos por allá, por donde vamos. Creo que hay algo de parrandos llaneros, si no estoy mal, si no estoy mal, amigas y amigos. Ya les dije, ¿no? Oiga, sí, suena para leer la música. Y estos muchachos ya vieron de haber presentado su espectáculo. ¿Ya hicieron su presentación, maestro? Vamos a hacerla. ¿A qué horas? Ya hay diez minutos. En diez minutos tenemos por aquí esa música que nos gusta registrar y mostrarle al mundo lo que hacemos en el lindo, bello y hermoso Boyacá. Por allá en el firmamento azul, 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 se ven unos punticos negros. Revolotean, revolotean, revolotean. ¿Qué estarán buscando con este inmenso verano, Dios mío? Señor, yo soy malo, pero si es tu santa voluntad, mádenos la lluviecita. Perdónenos nuestras ofensas, pecados y maldades cometidas para que tengamos comidita. Ya por allí vemos los aguacates, las mazotas, las zanahorias, los platos, los zapatos y hasta los sombreros. Ay, caracha, por aquí viene la autoridad, mejor yo paro, yo paro. No, ahí sea que tenga problemas.